En este video voy a explicar la instalación del servidor de Fedora para el Ministerio de Educación y sobre todo para los profesores que son encargados de IP y CRT. Voy a apoyarme con un programa que es una máquina virtual donde vamos a instalar el sistema operativo a la vez que tengamos Windows. Para instalarlo a partir del VirtualBox vamos a irnos a nuevo, vamos a escribir el nombre y le vamos a dar a Next. Elegimos la cantidad de memoria mínima que es una giga o 1024 megas y nos vamos a crear, vamos a dejar las configuraciones como lo deja en este caso el VirtualBox. En el caso del disco duro vamos a dejarlo aproximadamente a 20 gigas y le vamos a crear. Una vez que tengamos en este caso la máquina virtual preparada para la instalación vamos a darle clic en este caso a iniciar al tremulito y nos vamos a inicio a desacoplable. Vamos a encontrarnos con esta opción, vamos a darle a la flechita y en este caso voy a instalarlo con una imagen del sistema operativo de la versión 2016. En el caso que ustedes lo tengan en un CD van a utilizar la unidad F o la unidad I donde tengan su unidad de CD. Le damos a iniciar y si ocurre lo que me está ocurriendo que no reinicia vamos a irnos a máquina y vamos a reiniciar el equipo. Es como si tuviera el CD dentro, en este caso de la máquina, la máquina virtual. Para instalar el servidor vamos a irnos a la tercera opción, le damos un Enter. En mi caso van a salir algunas observaciones porque estoy en una máquina virtual. En el caso de ustedes va a ser mucho más directo. Vamos a esperar a que vayan cargando los archivos del Fedora, los archivos de instalación. Y en la primera parte me pide, hay dos opciones, una para empezar y una para apagar. Le damos Enter en Empezar. Y en este caso podemos colocar las IP de nuestra máquina o si no también la podemos omitir. Presionando la tecla Tab podemos ir bajando y con la tecla direccional para la derecha podemos darle clic. O en este caso Enter a omitir. Todo es con teclado. En este caso me sale el error a mi, pero a ustedes no les va a salir esto. Yo le voy a dar reinicializar. Y a ustedes les va a salir de la siguiente manera. Van a encontrar todas estas opciones de instalación. Cuando estén en su servidor, en IP o en CRT, es necesario que lo coloquen en Usar para todo el espacio. Usar todo el espacio. En el caso que ustedes decidan tener el Linux, el Fedora, pero también de repente una partición para el Windows, vamos a utilizar, por ejemplo, Usar Espacio Libre, en el caso de nosotros tengamos instalado el Windows. Vamos a dejarlo a usar todo el espacio. Recuerden que estoy en una máquina virtual. Y le damos a Siguiente. Empieza a formatearse el espacio del disco duro. En este caso el virtual. En el caso de ustedes, si lo van a hacer con CD, se va a formatear todo su disco duro. Tengan en cuenta que al formatearse en Linux, van a formatearlo con un formato totalmente diferente a lo que es el Windows. En el Windows es System32 o NTFS. Y en el caso de Fedora, si mal no recuerdo, es XP14 o algo parecido. Comienza a instalarse en los paquetes de instalación del, en este caso del Fedora 14, la versión 2016. Y vamos a esperar a que cargue hasta la cantidad que nos muestra aquí en pantalla. Una vez que haya sido instalado todos los archivos de instalación del Fedora, nos va a salir esta opción. Donde nos dice que la instalación del Fedora ha sido completa. Le damos a Reiniciar. Y vamos a esperar a que el programa reinicie. Como vamos a tener el CD dentro de la unidad de CD-RUN, o en mi caso tengo todavía con el disco colocado, supuestamente. Vamos a darle a Reiniciar sin instalar, puesto que ya lo instalamos. Esperamos a que cargue el sistema operativo. Siempre que es la primera vez que carga, va a demorar un poco porque prepare el espacio de trabajo, los iconos y toda la información primaria, inicial, para que se muestre en pantalla. Al iniciarse Fedora por primera vez, nos sale este cuadro, en la cual nosotros podemos elegir entre la opción que dice Estudiante y la opción que dice Docente. En la versión 2016 ha cambiado la contraseña para el docente. Antes era DIGETE, ahora es OTIC, O-T-I-C, CD-C al final, y nos vamos a loguear. Con la opción para Docente vamos a poder administrar todo lo que es el sistema operativo. Vamos a observar que al instalarse todo el sistema operativo ya tenemos todo lo que es el CAL, el OpenOffice, el DRAW, con lo que nosotros podemos ir trabajando con los estudiantes. Voy a observar que en este caso, por ejemplo, yo estoy con un modem de telefónica, estoy desde mi hogar, y puedo observar que al usar el servidor escuela, que es con lo que nosotros trabajamos, voy a darme cuenta que el internet no está configurado. Esto ocurre porque en los servidores de telefónica, o en los modem de telefónica, tenemos que configurarlo de manera manual. En el caso de VTEL, sí es de manera automática. Para configurar un modem, en el caso de telefónica, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a este icono de acá del internet, vamos a darle clic derecho, y vamos a la opción que dice editar las conexiones. En forma predeterminada, al ser un servidor, viene con dos unidades de red lógicas, porque yo en mi máquina no tengo las dos. Y en este caso, como yo tengo solamente una unidad de red, voy a irme a la opción que dice internet, y vamos a irnos a la opción que dice editar. Esto lo vamos a hacer en el caso tengamos un modem de telefónica. En la dirección MAC del dispositivo, vamos a copiar nuestra dirección MAC, que nos ofrece en este caso nuestro servidor. Para esto, vamos a tener que irnos al router. Una vez que hayamos escrito la dirección MAC de nuestro dispositivo, en este caso la computadora donde estamos, nos vamos a ir a la pestaña que dice ajustes de IPv4, que es la conexión de red normal, la común, y vamos a activar la opción que dice manual. Como no tenemos ninguna dirección ni máscara de red, vamos a darle a la opción añadir, y vamos a escribir nuestra dirección IP, la que tenemos por defecto en el router. En la máscara de su red, vamos a colocar la máscara de su red, que es la que nos da telefónica, que por lo general es 255, 255, 255.0, y en la puerta de enlaces, aquella que nos da también el acceso a nuestro router, que en este caso es 192.168.1 y .1. Los servidores DNS también los vamos a sacar de, en este caso, de la configuración de router, que para telefónica es 248.225.130. le damos a guardar, nos pide que autentiquemos, pero como ROT, como arranque, que en este caso la contraseña sigue siendo DGT con minúscula. Esto es lo que ha cambiado en torno a la versión 2015 del ministerio, que antes para docente también era DGT, ahora ha cambiado. Y una vez que tengamos ya la configuración del internet completa, vamos a darle a cerrar y vamos a tener que reiniciar la máquina para observar los cambios. Una vez reiniciada, nos volvemos a loguear. Recuerden, O-T-C-I para docente, y le damos a log. Vamos a verificar que funcione el internet, nos vamos a la opción que dice internet, vamos a probarla con Google y también vamos a probarla en este caso con... Si no está disponible, vamos a tener que activar la otra opción. Esta de acá ya la hemos configurado. Si es que no nos funciona, vamos a tener que configurar la otra opción. Vamos a irnos a la segunda. Vamos a darle a editar. Y vamos a borrar esta que viene en forma predeterminada. Vamos a seleccionar nuestra IP. Y vamos a cambiarla por la que viene en forma predeterminada con el ministerio. Le damos a ajustes y observamos que viene una dirección IP que no es la nuestra, puesto que ya estoy trabajando con telefónica. Entonces vamos a copiar la que tenemos nosotros y vamos a pegarla por la que tiene el programa en forma predeterminada. En este caso sería, para colocar los DNS, vamos a separarlo con una coma. Al parecer eso se me ha pasado y un espacio para hacerlo. Vamos a darle a guardar. En este caso colocamos Vigete y vamos a autenticar. En este caso también porque le he hecho el cambio del DNS. En este caso la opción de dominio de búsqueda lo vamos a dejar vacío. Y ahora sí vamos a reiniciar la máquina para ver los cambios del sistema. En el caso de los sistemas Linux siempre se tiene que reiniciar la máquina para ver los cambios. Ahora sí podemos observar que en este caso en la parte superior aparece la fecha y también aparece la temperatura. Eso quiere decir que ya está totalmente configurado. Vamos a irnos a Internet, a Google. Y vamos a probar la conexión a Internet. Vamos a utilizar el buscador. Observamos que ya nos carga y por ejemplo Perú educa. Y observamos que ya podemos navegar desde nuestro servidor a partir de una conexión con Telefónica. Esta es la primera parte de este video en la cual hemos aprendido a instalar el servidor y a configurar nuestro Internet con el servidor Telefónica.